Hola, ¿qué tal? Un gusto aquí saludarlos, nuevamente integrándome en la grabación de videos del canal de didáctica de las matemáticas y las ciencias de tu servidor, el maestro Javier Solís Noyola. Miren, en esta ocasión se aproximan los Juegos Olímpicos de verano, y se van a efectuar en la ciudad de París, en Francia, por este 2024. Y por ese motivo estoy desarrollando acertijos temáticos a lo que son los Juegos Olímpicos, y relacionados con las matemáticas y las ciencias. Para este caso voy a poner un juego, el cual es muy conocido, se llama Serpiente de Escaleras, pero lo voy a llamar a titular Maratón Olímpico Algebraico de Serpientes de Escaleras. Aquí este juego yo lo sugiero para alumnos que ya sepan algo de álgebra, que sepan evaluar funciones algebraicas sencillas. Las funciones algebraicas que se ven aquí son de primer grado y de segundo grado, es lo más complicado, así que ahí cuando se eleva la segunda potencia, una literal o una variable, ¿verdad? Bueno, a todo mundo supongo que hemos jugado el juego de Serpientes de Escaleras, y pues es muy sencillo, si no yo lo voy a explicar brevemente, ¿sí? Básicamente la regla del juego es la siguiente, apóyase con un dado, vamos a jugar con un dado, para indicar el valor a sustituir en la literal o variable X. Si al evaluar el valor de X es positivo, pues entonces se avanza, ¿verdad? Se avanza el número de casillas que indica el número. Si el valor es negativo, entonces se retrocede, ¿sí? Coloque los botones de colores y avanza en la posición según el resultado de la evaluación, en el gráfico de la Torre Eiffel. Aquí, bueno, aquí puse precisamente, con la temática de los Juegos Olímpicos, bueno, uno de los monumentos más representativos de Francia y de París, pues es la Torre Eiffel, ¿verdad? Sí, entonces aquí vamos a empezar precisamente aquí a posicionarlo, pero apoyándonos precisamente también en esta cuadrícula donde están las arpegadas escaleras, ¿sí? Con la idea de ir llegando a la cúspide o la final, a la parte más alta de la Torre Eiffel. Los números van del número 1 hasta el 36, que es la parte más alta de la Torre Eiffel, ¿verdad? Y gana primero quien llegue a la posición número 36, que es la parte final, ya sea de forma exacta o inexacta. Va a ser muy difícil que lleguen y que sea en forma exacta. Entonces yo sugiero que sea, pues si se da exacta, que bueno, y si dicen exacta también, ¿verdad? Muy bien, fíjense, cuando se juegue, cuando se lanza el primer jugador, ustedes deciden quién gana a través de una moneda. Pueden jugar varios, ¿sí? De 2 o 3 o más, ¿sí? Y ya aventando el dado y suponiendo que aquí que cae 1, pues se avanza nomás 1. De aquí empieza, ¿verdad? Desde la posición está como si fuera el 0, ¿verdad? Entonces llegaría aquí 1. Si es 2, llegaría aquí. Se supone que en la primera participación, ¿sí? Cuando se inicia, no voy a evaluar, o sea, voy a avanzar. O sea, depende del número que me dé el dado, ¿sí? Pero ya una vez, por ejemplo, suponiendo que yo estuviera aquí, que el dado salió 1, entonces sería 2. Llego aquí, ¿verdad? Ahí me quedo en esa posición. Y luego vuelvo a dar y vuelve a salir 1. Entonces sería 2 por 1, 2. Entonces avanzaría 1, 2. Inmediatamente se fijan aquí. Hay una escalera. Entonces voy a subir a la posición que me indica la escalera, ¿sí? Suponiendo que inicialmente, bueno, ahora que está en la posición esta, número 2, ya inicialmente avancé 2, me quedé aquí. Lo vuelvo a tirar, el dado, y me sale el valor de 1. Entonces estoy diciendo el valor de 1 porque es el más sencillo de evaluar, ¿eh? Entonces sería 2 por 1, 2. Entonces menos 3. Bueno, aquí salió el valor positivo, ¿verdad? Entonces va a ser, avanzó 1. Pues también igual, es lo mismo, ¿sí? Suponiendo aquí, suponiendo que estuviera en esta, en la posición número 4, y que fuera el valor del dado fuera 4, digo, 3, ¿sí? Entonces aquí sería, el valor sería, en X sería 3 menos 4, entonces me da un valor negativo, entonces retrocedo. Pero al retroceder, voy a llegar a la posición 3 y subo. O sea, ahí me benefició. Pareciera que retrocedo por aquí, por esa posición, pues subo, ¿verdad? A esa posición, la número 9. O sea, ya sucesivamente ustedes van evaluando. Aquí el reto es que los participantes, todos van a estar evaluando, no nada más el que fuera, ¿eh? Porque de esa manera van a ustedes estar supervisando que esté evaluando bien, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí yo que he creado también un personaje en este gráfico que se llama el matemático olímpico. Sí, aquí le puse a Lim y luego puse a este Spiver, ¿verdad? Es olímpico. Y tiene los colores alocivos a la bandera que es Francia. Es el azul, el blanco y el rojo. Hay un gorrito muy conocido ahí en Francia. También aquí está un símbolo muy conocido que posteriormente les explicaré, ¿sí? Bueno, este acertijo, pues tiene, es una actividad lúdica que tiene que ver con la recreación, con el juego, y tiene una intención de promover el cálculo de expresiones algebraicas. Contempla procesos mentales como la atención, la memoria, el cálculo analítico, entre otros. Didácticamente es una actividad de aprendizaje transversal que integra las áreas de matemáticas, básicamente lo que es álgebra y aritmética. El lenguaje y comunicación, tanto en lo pictográfico y lo simbólico. Las neurociencias también. Incluso puede ser historia, porque los Juegos Olímpicos es un evento histórico, ¿verdad? La educación física también, porque, bueno, de alguna manera se está trabajando el concepto de Juegos Olímpicos también. Está implícito en este juego. Bueno, aquí lo hice en grande por si ustedes quisieran imprimirlo de esta manera, con una tableta de esas digitales también puede ser. Y acá está también el otro gráfico más grande para imprimirlo o en otra tableta, ¿sí? O puede ser incluso en la televisión, ahí ustedes lo conectan a la computadora, ¿sí? Y ya será cuestión de que ustedes fueran posicionándolo. Bueno, sí, sugiero que sea una tableta en forma horizontal para poner los botones o imprimirlo al gráfico, ¿sí? Y pueden hasta forrarlo y jugar ahí con sus compañeros. Puede ser usarse en el aula, puede ser fuera del aula, en casa, en algún evento, ¿verdad? Incluso en los museos de ciencias, pues, si es posible. Bueno, les sigo invitando a que visiten el canal didáctico de las matemáticas y las ciencias. En este canal encontrarás diferentes videos y materiales para la promoción del aprendizaje de las matemáticas y las ciencias creado por tu servidor, el maestro Javier Solís Mayola. Bueno, agradezco mucho su atención. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.